¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? En este tenor, señaló que no accederá a la petición que le realizó la Secretaría de Marina al afirmar que los elementos de las Fuerzas Armadas deberán de aceptar la responsabilidad del asesinato de Ignacio Aguilar. Sin especificar el monto ofrecido por la Marina, Martínez Jaimes exigió a las autoridades de la Marina que se responsabilicen de las acciones que realizaron durante el operativo del mes de diciembre del 2009. Por último, señaló que bajo ninguna presión por parte de la Secretaría de Marina cederán, ya que admitió que estas autoridades se deberán arreglar con la Comisión de Derechos Humanos. Para Noticieros El Regional, con información de Erika Abraham, informó José Miguel Vaina.